Soy el cantante de Ketama, la bruja del norte, soy el tucán en la rama, la puerta con picaportes, soy el que huele un bacalao y lo dejas oso, el que lleva trompa como un hormiguero oso, el que se cae de boca y se clava en el suelo, el que se suena con sábanas como pañuelos, el que snifa agua en un río y lo deja seco, el de la cara rara como los teleñecos, yo tengo cara para uno y nariz para dos, cuando me cuelgan dos mocos, esos son dos yoyos, si estornudo me la clavo, la muerte del loro, bajo la ducha, con este toldo puedo fumarme un malboro. Muestra respeto cuando hables de su nariz, en el país de las narices mediocres soy la emperatriz, muestra respeto cuando hables de su porra, si no tienes nada nuevo que añadir, las palabras ahorra, en este rellano puedo apoyarme el cubata, a Rosy de Palma puedo llamarle chata, cuando hago rimas la nariz de tirano parece, esta preciosidad el nombre de Tocha merece, cuando bebo vino siempre rompo la copa, porque llevo yo en la cara los picos de Europa, si estás pensando un nuevo chiste, que sea bueno, que soy el cuervo Rockefeller, así que toma moreno, no me cites a que bebo que está muy sobado, el verso típico del hombre a una nariz pegado, pues la nariz no es lo único que pegado llevo, sabes que es exacto la bolsa de mis huevos. Muestra respeto cuando hables de su hocico, si digo que no delante de ti a la vez te abanico, muestra respeto cuando hables de su picaporte, soy el rey de las narices, vosotros chatos, sois mi corte, nunca probé la coca, nadie me invitó con raya, con un Steve me acabo todo lo que haya, todo lo que haya.